Hola chicos hoy estaremos hablando de Oriental Culture Holding, sede central de Oriental Culture Hong Kong, código de Oriental Culture OCG, precio de inversión de OCG es ahora de 1.55 dólares, aquí está el gráfico de precio histórico de Oriental Culture de un año, si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte, asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.